Hoy estoy muy feliz, hoy estoy muy feliz, es mi cumpleaños, hoy va a ser un gran día, es mi cumpleaños, hoy va a ser un gran día. Preocupada, preocupada. ¿O no? Ahora estoy preocupada, tengo que estar en la escuela en 30 minutos. Molesta, molesta. ¡Qué fastidio! Acabo de derramar jugo en mí, vestido nuevo. ¡Qué fastidio! Acabo de derramar jugo en mí, vestido nuevo. No te preocupes, no es tan grave. Gracias, abuela, ahora me siento más tranquila, me voy a cambiar. Gracias, abuela, ahora me siento más tranquila, me voy a cambiar. Estoy muy emocionada, estoy muy emocionada. Esta noche es mi fiesta de cumpleaños, pero antes tengo que estudiar un poco. Irritada, irritada. Empezó a dober, empezó a dober. Ahora estoy molesta porque olvidé mi paraguas. Frustrada, frustrada. Este día no va como esperaba, todo sale mal. Satisfecha, satisfecha. Hola, Paula, hola, Paula. Hola, me alegra verte, hola, me alegra verte. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Gracias, Ana, gracias, Ana. Hoy hay un examen sorpresa, hoy hay un examen sorpresa. Estoy realmente nerviosa, estoy realmente nerviosa. Celosa, celosa. Saqué una buena nota en matemáticas. Saqué una buena nota en matemáticas. Oh, un poco de envidia, la verdad. Oh, un poco de envidia, la verdad. No te preocupes, seguro te irá mejor la próxima vez. No te preocupes, seguro te irá mejor la próxima vez. Enamorada, enamorada. Juan, ¿estás muy enamorado de tu nueva novia? Juan, ¿estás muy enamorado de tu nueva novia? Sí, lo estoy, sí, lo estoy. Me alegro por ti. ¿La traerás a mi fiesta esta noche? Me alegro por ti. ¿La traerás a mi fiesta esta noche? Cansada, cansada. ¿Estoy tan cansada? Voy a hacer un poco de yoga. ¿Estoy tan cansada? Voy a hacer un poco de yoga. Estresada, estresada. Todo lo que ha pasado esta mañana me tiene muy estresada. Todo lo que ha pasado esta mañana me tiene muy estresada. El ejercicio es bueno para aliviar el estrés. El ejercicio es bueno para aliviar el estrés. Relajada, relajada. Después del yoga, me siento relajada. Ahora puedo preparar todo para la fiesta. Triste. Estoy muy triste. Mi hermano no podrá venir a mi fiesta. Ojalá pueda estar la próxima vez. Espero que pueda venir la próxima vez. Espero que pueda venir la próxima vez. Seguro que así será. Se siente sola desde que se mudó a España. También lo extraño mucho. Pero me alivia saber que está bien allá. Sí, le está yendo muy bien. Sí, le está yendo muy bien. Decepcionada. Estoy decepcionada. Mis amigos no han llegado. Estoy decepcionada. Mis amigos no han llegado. No entiendo por qué nadie vino. No entiendo por qué nadie vino. Aburrida. Mi amigo está aburrido en la fiesta. Mi amigo está aburrido en la fiesta. Se quedó dormido. Se quedó dormido. Enfadada. 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 Mi amigo está enfadado con su novia. Mi amigo está enfadado con su novia. Está hablando con otro chico. Está hablando con otro chico. Sorprendida. Sorprendida. Estoy sorprendida. No sabía que ella hacía esas cosas. Estoy sorprendida. No sabía que ella hacía esas cosas. CULPABLE. CULPABLE. Ella se siente culpable por hablar con otro chico. Ella se siente culpable por hablar con otro chico. Dice que solo quería ser amable. Dice que solo quería ser amable. TÍMIDA. TÍMIDA. Es muy tímida y no habla con nadie. Es muy tímida y no habla con nadie. Tiene muy pocos amigos. Tiene muy pocos amigos. CONFUNDIDA. CONFUNDIDA. Ahora estoy muy confundida con todo esto. Ahora estoy muy confundida con todo esto. Esta relación no parece ir bien. Esta relación no parece ir bien. Agradecida. Agradecida. Estoy muy agradecida por los regalos. Estoy muy agradecida por los regalos. Los invitados me dieron muchas cosas. Los invitados me dieron muchas cosas. REFLEXIÓN FINAL. REFLEXIÓN FINAL. ¿Cómo estuvo tu día, Paula? ¿Cómo estuvo tu día, Paula? Hoy estuve feliz, preocupada, molesta, tranquila, emocionada, irritada, satisfecha, nerviosa y agradecida. Hoy estuve feliz, preocupada, molesta, tranquila, emocionada, irritada, satisfecha, nerviosa y agradecida. Vaya, eso es un montón de sentimientos. Vaya, eso es un montón de sentimientos. Te quiero, abuela. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, Paula. Yo también te quiero, Paula. ¿Quieres aprender español de manera fácil y divertida? Suscríbete a nuestro canal. Todos los domingos un nuevo vídeo.